Buenas tardes, seguimos aquí con las entrevistas en el treinta y dos seabo Congreso de Medicina Familiar en Zacatecas, y ahorita me encuentro con el doctor José Narro Robles, quien es exsecretario de Salud de aquí de México y aparte fue exrector de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, me da mucho gusto. Dice su Twitter, un hombre apasionado y comprometido con la salud y la educación de México, y ahorita apoyando al primer nivel de atención a los médicos familiares, doctor. Pero ¿cómo no lo voy a hacer si tengo muchísimos años de creer en la medicina familiar, de saber que debe ser la base, el fundamento de la organización de los servicios de salud? Y estoy persuadido de que para la persona, para la familia, es la mejor manera de hacer llegar los servicios, las acciones de salud fundamentales, atender sin distinción de edad, de género, sin distinción de tipo de enfermedad, y convertirse en un verdadero articulador de todos los recursos que tiene el sistema. La medicina familiar tiene una larga trayectoria en México, y el futuro que yo veo, con lo que he visto, con las nuevas generaciones, es espectacular. ¿Cuáles son las principales problemáticas que usted percibe o observa de la medicina familiar en México? Sí, yo creo que son varios los retos que se tienen. El más importante es, en mi perspectiva, en mi opinión, es seguir manteniendo la capacidad de entender que se trata de una disciplina que tiene que tener a la familia en el centro de la actuación, y a través de eso convencer a todas las instituciones públicas, todas, lo mismo la Secretaría de Salud Federal, que los servicios estatales, el Issste, el IMSS, que sí lo sigue, Petróleos Mexicanos, Sedena, Marina, que se trata de una especialidad que le ayuda al sistema a hacer bien las cosas, y sobre todo, que le da respuesta a la gente, a la población. ¿Usted fue de las primeras generaciones de medicina familiar? Yo no me formé como médico familiar, pero a mí me tocó estar, yo estaba trabajando en la Facultad de Medicina en aquellos tiempos de la Universidad Nacional, y con algunos grandes maestros que estaban convencidos de la importancia de asociar lo académico con lo operativo, y en aquel trabajo conjunto con el IMSS, con el doctor Luis Castelazo Ayala, con el doctor José Laguna García, con el doctor José Rodríguez Domínguez, con quien era entonces el rector de la UNAM, Guillermo Soberón. Me tocó ver nacer el programa académico que hizo el IMSS, la primera generación de residentes, el reconocimiento de la División de Estudios de Postgrado de la Facultad de Medicina, la generación de una agrupación, el desarrollo de un congreso internacional, mundial, de la Organización Mundial de Medicina Familiar, WONCA, y así sucesivamente, ver el desarrollo esplendoroso de unidades de medicina familiar del IMSS, que daban un servicio espléndido, 24 horas al día, 24 horas al día, porque había atención de urgencia en las noches, 7 días a la semana, y en donde la gente tenía una posibilidad de que su problema de salud se le resolviera de una forma profesional, con base científica, y con una gran actitud. Le tocó poner los cimientos, prácticamente la fundación de la especialidad, la formación de la especialidad, y actualmente hace un poco más de 50 años, sigue apoyando y sumando a la especialidad de medicina familiar, doctor. Sí, por supuesto, ya lo dije porque estoy convencido, hay mucho que se ha hecho, yo soy de los que ayudaron y seguirán ayudando, de los que han estado presentes, y que les seguiré con la convicción de que esta es una gran disciplina, una gran especialidad. Doctor, pues le agradezco mucho la entrevista, de verdad un honor, un placer, que esté con nosotros, por ser y estar, por sumar, y pues a disfrutar de la ciudad de Zacatecas. Sí, doctor Víctor Manuel Juárez, muchas gracias por esta entrevista y por su deseo. Yo a usted le reconozco su interés, su capacidad por divulgar, por hacerlo de la mejor manera, y por ayudar también a esta subdisciplina. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. No, le agradezco, doctor.